Este jueves se dieron a conocer las nuevas fechas para las pruebas nacionales, las cuales debieron postergarse por la pandemia provocada por el COVID-19. De acuerdo con la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, ente encargado de la aplicación, elaboración y logística de las pruebas, en el caso de la convocatoria 1-2020 del programa de bachillerato por madurez suficiente, se va a dividir en tres fases, la A y la B, que corresponde a los cerca de 33,000 estudiantes inscritos en el mes de enero de este año y que tenían previsto realizar los exámenes en marzo, dividida así para cumplir con lo establecido en el protocolo y respetando la cantidad de estudiantes por aula, y la fase C, habilitada únicamente para aquellas personas que se inscribirán por primera vez para aplicar la prueba en el mes de noviembre, es decir, estudiantes que aplicaron en la fase A y B no podrán volver a matricular en esta opción. Los estudiantes mantienen la aplicación los días sábados y domingos, tal y como estaba establecido en el calendario de este marzo. Lo programaron para el mes de octubre, desde octubre hasta el año entrante hay una serie de fechas donde ya están definidas con diferentes convocatorias, los fines de semana como se venían haciendo y por supuesto con la aplicación de los protocolos que ya están avalados por del Ministerio de Salud. La ministra mencionó también que este año se aplicará la prueba de bachillerato para aquellos estudiantes de colegios académicos y técnicos que deben una o más asignaturas en educación formal. Las pruebas de educación formal y abierta se aplicarán de la siguiente manera. En el programa Bachillerato por Madurez Suficiente Convocatoria 1-2020 en la fase A, el domingo 4, sábado 10 y domingo 11 de octubre de este año, con horarios de 8 y 30 am a 11 y 30, 1 a 4 de la tarde y 1 a 5 de la tarde con composición. En el programa Bachillerato por Madurez Suficiente Convocatoria 1-2020 en la fase B, el domingo 18, sábado 24 y domingo 25 de octubre de este año, también de 8 y 30 a 11 y 30 de la mañana, 1 a 4 de la tarde y de 1 a 5 de la tarde con composición. Y la prueba extraordinaria en especialidades técnicas el 27 de octubre de 4 a 7 de la noche.